¡Suscríbete al canal! ¡Pobre gala! ¡No! Es mío Acá está Le damos ¡Vamos dale! ¡Vamos dale! ¡Vamos dale! ¡Yo me bajo el Drake! ¡Yo me bajo el Drake! ¡Ustedes tráiganla! La Poppy se hace el 1 de 4, ¿no? ¡Siii! ¡Tú mía! Nosotros la corremos nomás casita ¿Pero el Drake? ¡No! ¡La puta madre! ¡No! ¡La Poppy la mataron! ¿Cómo la vamos a matar, pelotudo? ¡Mirá lo que está esa Poppy! ¡En la puta! El de mi Oz Luke ¡Saaaaa! ¡Jijijijiji! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Y la Poppy la tapa haciendo HASRAAA! ¡Todo importen! ¡Buona por la barba ¡Ya vas Thanks! ¡Esa Poppy se cuda! No me voyo No me voyo Esa poquita es horrible No Que basura, me estudió para cancelarme el canon Es un hijo de puta Ese tiene maestría Ese si es bueno, no como en cierto No como otro gamer que conozco No se, yo me sale A un Zed cuando jugué gamer con vos Así que tranca El de Fulgar era Jaime El Jaimito Heiñen Heiñen era el de Fulgar Heiñen Heiñen era el de Fulgar Heiñen era el de Fulgar Hijo de puta Estaba Heiñen Heiñen ringen El de Fulgar Gracias por traerlos acá Tranca Pero para eso estamos, rey Y ahora se van a venir acá Y yo, yo para Fulgar Ay no, porque me la lleves Porque sos un forri Bueno No tengo nada Y ahora matala por favor El Fulgar El Fulgar fue formosa Me gusta Guarda Tommy que no tenes Wards eh Guarda Tommy que no tenes Wards Vamos dale, vamos dale Darle a Thomas El hypercarry se llevó la kit Yo voy a dar a Kaiza Lo voy a dar a Kaiza Mira como te paso contexto Iba a guardiar tranquilamente acá Y que pasa, de momento Me salta un pene de un Blitzcrank Con tres simios Llamados Heimer Heimer Y una caiza La ganamos, la ganamos, la ganamos A ver que la ganamos Y saben Vale V車 No the Pero estan por todos lados estos boludo Cuidado que no estamos No, no le vano, no le vano, no le vano Te dije Hola hija de puta La coche de puta No tiene flash, no tiene flash Si que le gane, casuto, le gane en el mental Vende pasea Y vos, uuuh, cuanto hago Ush, ush, el muchas kill le hice Pero al menos tengo Tenia lo peor a poco de la historia Claro boludo Uuuh Esta pelota, que esta diciendo Corre Tobias, corre Uh, el lobo mierda No, te vi yo Estoy yendo Uuh Ah, wey Hgetpul C' أحصح No, 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 no te vayas S Locado Ma printing Al arriba Y somos mejores que Cruz, eh Ah, yo lo ganqué, yo lo ganqué en el blue, yo lo ganqué en el blue Encima me lo ganqué, no me quiere gankear de vuelta ¿Folver, sabías que te podés bajar de la ulti y apuntarlo para un duos, creo? Sí, pero no lo sabés Sí, ¿Folver? Está SFK Pará, ya sé, pelotudo Bueno, desafecate entonces Ojo, ojo, eso es re chistoso Pregaté, ¿entendés me hicieron acá? Cito de lorto ¿Por qué se desconfigura así, boludo? Mal ahí ¡Oh! ¡Olé, fe! ¡Bien te viste! Ay, no llegué Ya, le doble el nivel a la B Qué grande Uy, estoy yendo todavía, creo que no llegó Ay, no Ahora sí Nah, dale Yo también lo estaba viendo Qué perdida ¿Tú me lo agarraste? Voy, eh Tengo X-Out, tanqueo, tanqueo Tanqueo, no aguanto No, no quiero ¿Movnia? ¡Uah! ¡Uah! ¡Ay, se, se, tú a, tú a, tú a! ¡ 이상 de... ¡Esh! Ya acaba el chulo, pebo, pebo A ellos otro año seguro Esto va a ser épico, papus. Ayer le dejó a folgar de una manera real dura. Mira, lo robo con una cuba. Rico, un fío. No, no, no. Me venía acá, pirotuda. Me dio el peor esmai de la historia igual. ¿Tenés esmai? No, me venía acá, pirotuda. No, 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 no. Buenísima, todo y yo. Que va a ser el real soporte más divertido ese chaval. Voy todo y yo. Uh, lo robo el rey. No, 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 no. No, no, no. Uh, qué clavo. Qué... no sé, no señalaba. Aparece el resumen, aparece el resumen. No, muchachos quiero matar. No, 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 no. Parmeando, weón. ¿Por qué podés rotar, eh? Joder, puta. Te va remullado, por mí. ¿Qué le decís? Bueno, que empujere más. Esa vez contra un harinón. Te va a volver a la empuja, amigos. Bueno, apagó donde están campeando. Me voy a con la wave en el horto. Bueno, aprendí a guardiar si te están campeando, hijo de puta. Me voy a ordenar un super minion bajo tu barre. Si, si, si. Si, de nada, amigo. No, Nikon, perdóname. No pasa nada. Agarré paso a Nikon. No sé si no pasa nada. Yo no... Me llevo un canon. No, hijo de puta. No, joder. Bolgar. No, yo no estoy quejando porque me robó un canon. Pará que estamos... Al menos nosotros lo compramos cuando el fuga está en problemas. Yendo, yendo. Tukito. Tukito. Uy, ya no lo vamos a bajar. EMPICAMO LO COMO SE LO SUCHERE FOLIER . Uy. ¿Que crees si lo llege. FOLDIER. No, wey. Jajajaja. Jajajajaja. Que el clar shop пару v 401 en vood. En mi. No, deja long con ese banana te tole. Jajajajaja. Jajajajaja. Ha metido a la pese. de acuerdo, las quinta se tiene que llevar a folgar eh ay era un buen que porrón se le va a comer esa zorra y no precisamente la mamá de este folgar ay no jodas con eso de no me podes ir con una derrota eso se llama ser fracasado, no podemos ir con una derrota es juego benji milpan, soy fracasado de torcer es buenísima no, te puedo creer Son unos hijos de puta. Chere, diga, de atrás, corte el pedón. No, me canceló, no.